Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque, bueno, durante el fin de semana, desde hace unas horas, hasta, pues bueno, el domingo 30 de agosto, por la madrugada creo que es, aproximadamente, el juego Ark Subirban Evolved está gratis en Steam para poder probarlo. Este fin de semana y además viene con sorpresa, recordemos que el juego Ark es un juego de dinosaurios que se encuentra ahora mismo en Early Access, por lo que es una buena oportunidad para probar el título y decidir si deseas comprarlo o no, pero atentos porque la gran sorpresa, la gran sorpresa de esta prueba es que dentro del juego hay drops, hay una especie de ítems que están por la isla que si los encuentras puedes desbloquear el juego completamente gratis. Ya hay varios usuarios que, pues bueno, lo han conseguido y, bueno, pues de probar este juego y te encuentras este ítem por la isla, pues desbloqueas el juego completamente gratis. Para siempre, o sea, si encuentras ese objeto en la isla, lo tienes gratis para siempre, los vuelvo a recordar. Así que, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y, recordad, eh, para, por ejemplo, los del otro lado del charco, la ciudad de México, por ejemplo, el juego estará hasta el 30 de agosto a las 12pm. Así que, más o menos, calcular los horarios si sois de distintos, de distintas partes de Latinoamérica. Así que, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.